Buenas noches, bienvenidos a la sesión número 4, ordinaria, de fecha 1 de diciembre del 2021. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a la sesión número 4, ordinaria, de fecha 1 de diciembre del 2021. Buenas noches, bienvenidos a la sesión número 4, ordinaria, de fecha 1 de diciembre del 2021. Punto número 4, discusión y en su caso aprobación de la minuta del decreto marcada con el número 2854-LXY-21, aprobada por el Pleno Congreso del Estado en sesión de fecha 28 de octubre de 2021. Y que reforma la fracción primera del artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en calidad de constituyentes permanentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Punto número 5, propuesta y en su caso autorización para celebrar sesión solemne de ayuntamiento virtual con motivo del 73 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Punto número 6, autorización para celebrar convenio de colaboración con la Fiscalía General de la República para realizar conjuntamente con los municipios de la región alto norte, el pago de la renta del inueble, donde se ubica la subsede de la Fiscalía en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Punto número 7, autorización para conformar e instalar la Comisión Municipal de Regularización de Prebios Urbanos, conforme lo establece la Ley para la Regularización y Titulación de Prebios Urbanos en el Estado de Jalisco. Punto número 8, análisis y en su caso aprobación para el pago de seguros de vehículos. Punto número 9, aprobación para la instalación de autotransformador y mantenimiento del Pozo de Agua ubicado en la Comunidad de Maravilla. Punto número 10, autorización para la compra de bollas y material para su instalación en la calle Prebítero Juan Pérez de Ayeros. Punto número 11, autorización para realizar el pago por la cantidad de 20 mil pesos al licenciado Arturo Navarro del despacho LM Partnership por concepto de honorario por sus servicios de asesoría legal al municipio de San Diego de Alejandría para dar el correcto seguimiento a la solicitud de la empresa Gena Agropecuaria SADCB para la instalación de granjas en la Comunidad de San Miguel de Orozco. Punto número 12, autorización para realizar el pago de aportación anual OPTI a la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Alto Norte por un monto de 30 mil pesos. Punto número 13, ratificación del acuerdo que aprueba y autoriza la disolución y liquidación del organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto de la Mujer. Punto número 14, ratificación y ampliación del punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 14 de octubre de 2021 respecto de la obra de rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Bastoro, entre calle Matamoros y Francisco Imanero. Punto número 15, ratificación y rectificación del punto de acuerdo aprobado en sesión anterior sobre la compra de uniformes para seguridad pública. Punto número 16, ratificación y aclaración del punto de acuerdo sobre la reparación del pozo lavadera. Punto número 17, asuntos varios. Punto número 18, clausura de la sesión. Punto número 1, en la lista de asistencia y reivindicación del pueblo. Punto número 17, licenciado José Jesús Sánchez de Rosales, presente. Licenciada María Cruz Rojas Cabrera, presente. Licenciado Cristian Arturo Rosales Zavala, presente. Maestra Ana Cristina Gallegos Hernández, presente. Ciudadano José Jesús Mena López, presente. Ciudadana María Angelica Echeverde Gama, presente. Ciudadano Luis Ernesto Ramírez Cabrera Presente Maestra Alma Vicente Rejusca Bájel Cerrillo Presente Licenciado Jorge Anturo Silva Silva Presente Ciudadana Karina Isabel Ramírez Rodríguez Presente Ciudadana María de la Luz Mena Mendoza Presente Señor Presidente, le informo que Asistieron los 11 regidores De los 11 que integran el cuerpo del edificio Por lo tanto hay como negar El punto número 2 Es la propuesta del orden del día Y en su caso aprobación Ya se le dio lectura al orden del día Quien esté de acuerdo en aprobarlo A favor de manifestar la verdad en su mano Señor Presidente, le informo que El punto número 2 es aprobado por unanimidad De acuerdo Punto número 3 Lectura y en su caso aprobación del acta Tercera ordinaria Ha celebrado el día lunes 8 de noviembre del año 2021 Esta acta se la hizo llegar Vía correo electrónico y vía whatsapp En este caso si hay alguna observación ¿Qué es lo que se ha hecho? Una vez este Yo le llamo a la doctora Esa voz intelectual Como tú le llamas a la base En el punto número C De los asuntos varios Donde En el señor presidente El asunto La atención Que se le otorgó Al niño Yo le hice Un momento Que es continuo En cuenta Y en realidad Bueno como En este caso Les comento También para todos Al momento De no escuchar El audio A veces No se entiende Mucho lo que es Por lo tanto Así les Pediría que Hablarte un poquito Más fuerte Y tal Pero No lo vuelvo a escuchar Y es el problema Si Por favor ¿Es en relación a qué? A la presencia De Como De En este caso Porque se presentó En mi familia Y Sin el que Sería Que quedara Cintado Muchos 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 Sí En el Inciso De los asuntos varios La propuesta Era que ¿Verdad ¿Qué fue Inciso? En el Inciso De los asuntos varios La propuesta Fue que Se Se Diera La persona Con una Rasta Que Se Viera La Autodeterminidad No Nada más Poder Presitar Su Decis Es Es Muy Fede Que Que El Tribunal No Autodeterminidad Es Ese sentido un autodeterminado, entonces tal vez no hay que mencionar que sea autodeterminado, que acepta pues... No, pero bueno, la duda es en... La duda es en los dos sentidos, falta de reflexión para que el cuerpo quede desistido, falta de reflexión para que el cuerpo quede desistido, falta de reflexión para que el cuerpo quede desistido, que sea hasta que el principal, el cuerpo quede desistido con desistidos, y que se les haya recibido, lo deseado por la casa, que sea el autodeterminado, o sea, es el autodeterminado. Ok, pero en cuestión de la redacción, ¿está? Sí, y el último, el último, ¿no?, requiere que sea un autodeterminado, hasta que en ese mismo autodeterminado sea más sencillo de desistido. Sí, pero... No, porque es solo complementario con eso. Sí, 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 recibe el autodeterminado, pero, pero, queda como muy bajo, sino más, no es el... el sentido del acuerdo. Entonces, para volver a escuchar el autodeterminado, lo creo. Ahí tenemos una, otra. Y es por el mismo tema, a veces, en serio, que lo escucho muchas veces el odio, y a veces no, no se entiende. No sé, la cámara, si se alcanza a... a... a percibir. Lo escuché en la cámara y dentro. Y entonces... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está? Quien esté de acuerdo con aprobado el punto número 3, el acta tercera de la realización urbinaria, con las adecuaciones o modificaciones que cuando yo estaba, en favor de conectarlo la votación de semana. Nada más que, por confusión de atención, yo quisiera, por los medios que estamos haciendo para, yo quiero más, más cercano a las cosas. ¿La modificas y nos la envías de nuevo? Claro, sí, nada más. Como yo he tratado, vamos a dar más para la finalidad. Entonces, señor Presidente, el punto número 3 es aprobado por una unidad. Gracias. Punto número 4, discusión y en su caso aprobación de la minuta del decreto marcada con el número 2854. Punto número 62, guión 21, aprobado por el pleno del Congreso del Estado en sesión de fecha 28 de octubre de 2021 y que reforma la fracción primera del artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en calidad de constituyentes permanentes de concluirán con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Para este punto le voy a pedir a la licenciada María Cruz que nos explique de qué se trata. Sí, claro que el Congreso hace una modificación a la Constitución del Estado, se envía el regalo del decreto para que los ayuntamientos de 21, que invitan también el voto aprobado en contra de la reforma que se hace en este caso a la Constitución por ser lo que es la Constitución para todo el Estado de Jalisco. En este caso se reforma el artículo 62 de la fracción primera, donde lo único que se hace es agregar la palabra la moral. El artículo dice que el Supremo Tribunal de Justicia a él le corresponden las siguientes atribuciones. La primera función en la fracción común dice conocer de todas las controversias preseccionales del orden penal, civil, y es ahí donde se arregla la moral, que no lo contemplaba, de lo familiar y mercantil, y bueno, sigue la relación del artículo. Bueno, la reforma a la Constitución del Estado se hace porque en el 2017 se hicieron reformas a la Constitución de la Federación, a la Constitución Política del Estado Submánico, respecto de justicia laboral, específicamente no laboral. A raíz de esas reformas en el 2017, si se dieron cuenta algunos, desaparecieron las juntas locales de Constitución y de la República, que la los había uno, y ya no está. Entonces, la charla de esas oficinas se corrió a cargo del Tribunal de Justicia. Y también de esas mismas reformas federales contemplaron que antes de que los conflictos laborales llegaran a los tribunales, tenían que haber una conciliación entre patrón y trabajador, que era más o menos el trabajo de la Junta Local. Entonces, al desaparecer la Junta Local, el gobierno del Estado tiene que crear otro organismo, y necesita modificar la Constitución del Estado para poder tener la facultad de crear este organismo, que se llama, si se fijan, no les tendríamos mucha información de esto, pero a raíz de la reforma, se crea el organismo público descentralizado, denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, y también se expide la ley orgánica que regala a este organismo. En sí, es a lo que se refiere esta reforma, lo que se va a hacer con la reforma, y nos piden el voto, como municipio, a favor o en contra del decreto. Entonces, es a lo que se refiere. Si tienen dudas, va a estar, como mandan unos engajos, bien tenemos con todo, todo el desarrollo de los públicos, las votaciones, todo. Es mucha información. Pero en sí, pues se refiere esto. La reforma vamos a estar despasando a todas las que no se ven. Es la primera. Y eso es a lo que se refiere. No sé si tengan dudas, comentarles, o están de acuerdo en mi comentario. Quien esté a favor de aprobar el punto número 4, a favor de manifestarlo levantando su mano. Señor Presidente, le informo que el punto número 4 es aprobado por unanimidad. Punto número 5, propuesta y en su caso autorización para celebrar sesión solemne, de ayuntamiento virtual, con motivo del 73º de la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este punto también le voy a pedir a la licenciada María Cruz, que indica municipal que nos detalle. Sí, recibimos una invitación de la Oficina de Derechos Humanos para que nos estén haciendo la invitación a todos los municipios de la red para hacer una sesión precisamente en comunicación de la aniversario de la Proclamación de los Derechos Humanos. La propuesta es que fuera virtual y nos dan un margen de días para que dijéramos qué día hacerla. Es una invitación, no es obligatorio, pero si lo platicamos y consideramos que era a lo mejor si se ha presentado la propuesta de la Oficina de los Derechos Humanos. Y nos dice que podemos hacerla también presencial, se puede hacer también presencial y a lo mejor es hasta más fácil. Y la propuesta, si están de acuerdo en que se haga, es que sea presencial, que sea aquí en el partido de presidencia y en un horario que nos acomode a nosotros. Ellos, el día que dejamos, ellos me dijeron que ellos vienen porque también es algo que nos están pidiendo, que se les notifique y que haya presencia de algún comisionado de la Oficina de los Derechos Humanos. Y con la propuesta es que sea aquí en el patio, que sea presencial y el día 7 u 8 de referencia, pero ustedes también, díganos que el día 8 se les facilita, serían martes 7 o miércoles 8, el día que ustedes vean. Es una sesión solemne por el carácter con el que se hace el fin. Entonces, sería muy real. Sí, nos dijeron que, pues, se harían nombrados a la bandera. Y se le vendría un extracto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la participación también con algún mensaje del presidente y del comisionado de la Oficina de los Derechos que nos acompañan. Y es todo lo que se dice. Es meramente para que no queden desapercibidos el día, por la relevancia de lo que es la Declaración Universal. Sí, esa es la propuesta, pero también si la decisión de nosotros es que sea virtual, pues, virtual o presencial. O sea, en otras zonas se me dio a lo que puedan presencial. Sí, sí, sí. Así es. No sé qué les parezca. Este comento, bueno, estoy de acuerdo porque si era la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una intención. Naturalmente la percepción es que el Derechos Humanos es una protección a quien lo deja. Y segundo, ni siquiera el mismo oficio, que no se olvide de ser dirigido, que es en un sitio de encarnación de Dios. Entonces, qué simples de esos detalles, pero eso no es un Derecho. Este es mi punto de vista. Entonces, yo no sé, ya puedo decir, ¿por qué? Es charla de desarrollos y cuando como Derechos Humanos nos hemos acercado a Derechos Humanos para presentar una situación. Pues no, pues es nada más el protocolo y un protocolo y un protocolo para una relación muy efectiva de Dios. Así es. Es un punto de vista, porque por el 6 años ya tenemos esta institución que está con el desdijo a Derechos Humanos. Sí, pues, a lo mejor desconocemos un poquito, bueno, no, lo digo en tu caso porque sí tienes mucha información respecto de lo que, como trabaja, pues, los Derechos Humanos, pero ellos no tienen, su facultad no es como, no sé cómo expresarlo, no es coercitiva, pues. O sea, ellos solamente emiten recomendaciones y la misma palabra recomendación, pues, nos da la idea de qué poder tiene lo que ellos informan o piden. Sí, 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 sí. Esa pregunta. Sí, 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 sí. Para lo que yo he experimentado con otras personas, incluso a otras personas, yo no sé qué. No, no es el de los intangos. Que no hay una película en toda la canción. Sí, pues sí tienes razón, en sí la atención que cada persona dé y a lo mejor sí también con esta, al hacer nosotros como municipios estas sesiones pues es algo que ellos van a, que van a servir, ver bien a la oficina de derechos humanos regionales, pero yo sí creo que es un evento importante, que sí es un evento importante y que como municipio y como un ente público que también tiene esa responsabilidad de vigilar la, pues el respeto de los derechos humanos pues sí también, ya viéndolo como algo de nosotros, pues sería muy, sí sería bueno, dejando a lo mejor sí un poquito de lado de lo que comentas, respecto de los funcionarios de las oficinas de derechos humanos. ¿El día martes próximo 7 o el 8? ¿El 8? ¿El 8? ¿En qué horario se les haría la propuesta? Lo que pasa es que sea 10 o 11 de la mañana y pues a lo mejor que las personas que estén aquí también salgan a sus oficinas y están escuchando el libro, pero y ya pues hacer en sí el momento sobre la encabezada. ¿En qué horario se los que les haría la propuesta? Bueno, lo que les permitimos ir a votación, quienes estén recuerden con aprobar en el punto número 5, que sería la sesión solemne de, en este caso no será virtual, a celebrarse el viernes 8 de diciembre a las 11 de la mañana, a favor de manifestarlo levantando a su mano. Quien está en vota, señor Presidente, yo conozco que el punto número 5 es aprobado por 10 votos a favor y uno en voto. De acuerdo. Punto número 6. Autorización para celebrar convenio de colaboración con la Fiscalía General de la República para realizar conjuntamente con los municipios de la región Alto del Norte el pago de la renta del 9 donde se ubica la subsede de la Fiscalía Nacional de Lagos de Moreno, Calixto. Bueno, aquí la Fiscalía nos está solicitando el pago de la renta dividido entre 6 municipios, que son los que han aprobado. Esto se aprobó desde la administración anterior, el apoyarles con el pago, que es cosa que tampoco me ha agradado porque nos están cargando los municipios toda la responsabilidad, siendo entes en los casos federales. Pero, más sin embargo, necesitamos estar de la mano trabajando con los municipios. La cantidad a erogar, en el caso de que fuéramos únicamente 6 municipios, sería de 3.884 pesos mensuales, en el caso de que fueran 7, que tal vez creo que es uno el que no quiere ir por ahí. ¿Cuál es el que no quiere ir por ahí? A ver, está Lagos, San Juan, San Diego, bueno, aquí funcionan a todos, pero no vienen por ese mismo. Sí, en el centro de Bogos, principalmente es un ecuano, y faltaba millonidad todavía, tenía la estanza. Pero yo pienso que sí iba a funcionar, entonces, en el caso de que fuéramos 7, sería lograr un gasto de 3.330 pesos mensuales por concepto de renta del inmueble para la Fiscalía, sede de Lagos de Moneda. Sí, de otra manera, la Fiscalía tendría que instalarse en ese interno como Guadalajara, entonces, cualquier trámite que se tenga que realizar, se haría que instalarse más allá, guste o no guste, son unas situaciones que al principio le benefician, y al final de cuentas, yo les pido que aprobemos el pago de la Fiscalía, y al final de cuentas, en el caso de este año, 2021 ya está cubierto, lo cubrió la Administración anterior, y aprobaríamos el pago del 1 de enero de 2022, hasta la conclusión de la misma Administración, que sería el 30 de septiembre de 2024, de 2024. ¿Qué es lo que dice usted? Los últimos tres veces, creo que les haya dado unidad. No, pero de hecho, siento que... Lo peor... Ah, vamos a bajar un plan de... ¿Los peores con los tres meses? Sí. ¿Los peores con los tres meses no son diferentes? Sí. Los peores con los tres meses. Sí. Sí. ... ... ... por lo pronto el oficio nos pide que sea la cantidad esa ya si llega a haber una variacion ... si se han armado en ese mismo paciente, los señores que se dirán, ¿sí? Sí. Súmetelo. Sí. Quien está aprobado con aprobar el punto número 6, por favor de manifestar los datos humanos. Yo presento el informe que el punto número 6 es aprobado. De acuerdo. Punto número 7. Autorización para conformar esta jala a la Comisión Municipal de Regularización de Precios Humanos conforme lo establece la Ley para la Regularización y Instituación de Precios Humanos en el Estado de Calixto. ¿Quién existe? Sí. Pues también en este punto, la ley de regularización de precios urbanos del Estado contempla que en cada uno de los municipios se cree una comisión con varias aportadas, pues que no hay niña específica. La realidad es que en el municipio se reciban solicitudes de personas que tienen predios urbanos en Estado de Regular que se reciban las solicitudes, que se les dé, pues, visto bueno, que el camino se puede ver. Lleva un procedimiento. Lo primero es para poder llevar este programa de regularización de los medios, que el fin del programa es entregar un título de propiedad a las personas que no tienen certeza de la fe jurídica respecto de sus propiedades aquí en zonas, en la zona urbana. Y el primer paso es la conformación de esta comisión, que es la que le da trámite a cada una de las solicitudes de las personas. Esta comisión, de acuerdo con la ley, sería integrada por el presidente municipal, por el síndico, el secretario general, por un regional de cada fracción. Son los únicos que están en el... Para que ustedes vean quién se integraría a la comisión. Debe conformarse también con el director de Catasto y nos sugirieron que también se incorpore el director de las nuevas públicas porque también es un área que tiene que ver con el tema de la regularización. Y, pues, en sí, se les está pidiendo la autorización para conformarlo, para conformar la comisión. Y también, si están de acuerdo en que se... se empiece a trabajar con el reglamento municipal de regularización, también la misma ley contempla que aparte de la comisión debe haber un reglamento que regule todo el procedimiento. Entonces, con su autorización, si todos están de acuerdo, empezaremos a trabajar con eso, con formación del comité, que también en el comité se me pasaba, también es integrado por una persona de la PRODEU, que también tiene que ser parte de la comisión municipal, aparte de las personas que les comenté. y es lo primero que nos piden para incluso darnos información sobre los trámites que quedaron pendientes en la administración anterior, porque hasta que haya la comisión, le van a dar información a alguien ya, le pueden dar información al presidente por su caridad de presidente, pero a cualquier otra persona hasta que esté... y meramente para dar información a alguien que hay que quedar pendiente. Entonces, es importante conformarla pronto y también dar seguimiento a parte de lo que lo no pendiente o que quede un trámite por recibir nuevas solicitudes y tratar de dar... De hecho, sí que hay que dar las personas y dos de ellos ya están ya robados, están otros en proceso y pues se le van a dar las consecuencias y las normas que se puedan generar porque si hay muchos trámites que son necesarios trabajar. Sí, si hay muchas propiedades aquí que están en la situación de... pues... ¿De las casitas? Que sí es... De hecho, comentábamos de las casitas. De hecho, uno de los trámites que está en proceso. Que está en proceso y sí, pues es importante tratar de avanzar con esos temas. En este punto esa es la situación. Los sometemos a la educación que esté a favor con la prueba del punto número 7 de la manifestación de la verdad no su mano. Señor presidente, le digo que el punto número 7 es aprobado con la nubidad. De acuerdo. Punto número 8, análisis y en su caso aprobación para el pago de seguros de vehículos. bueno, ahora, auditoría nos está pidiendo que todos los gastos que vayan a erogarse sean sustentados con tres cotizaciones para valorar para valorar cuál es el mejor cuál es el que le conviene en este caso. En este caso nos hacen una propuesta de adidas asociados de HDI Seguros y de Segurosana. Acorde a los montos de cada uno, Segurosana sería la mejor propuesta por precio y creo que también por eficiencia o servicio puesto que ya se ha trabajado con ellos en algunas ocasiones tanto en esta administración como en las pasadas. Nos pide auditoría que se pase la cotización y que se exprese en acta, que se hagan las anotaciones respectivas en acta ya que pues están ellos complicaditos la maestra nos podrá decirle llevarla con algunas observaciones de este índole y estamos previendo que no nos pase todo tiene solución y si lo podemos prever tiene que entonces la propuesta es que se contrate con Segurosana y lo sometemos a votación y lo ponemos a su consideración. Sí, nada más que la lista de los que son los que se 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 si es un paquete los vehículos que tenemos la obligación de asegurar son los que están incomodados todos los vehículos que están incomodados específicamente las patrullas que son de las que más se para por su trabajo o sea su trabajo me refiero a que son unidades que tienen una torriera todos los vehículos que nos se incomodadas, que estén en función se tienen que asegurar es obligado si no estamos obligados a regresarlo si no se paga, no se paga el seguro entonces se hace un lote para que las aseguradoras nos puedan dar mejor precio por el problema las tres coerciinizaciones que se anexan viene uno no nos desglosan, pero el otro si viene desglosado de la cotización está en este caso el voltobús que le pusieron que es el Volkswagen hay algunos que son propiedades es propiedad que está incomodado el municipio, por cierto se tiene que tener lugar incomodado es propiedad del colectivo de la construcción de la Runa Madrigal se consiguió en su momento el recurso con la asociación civil que nos hicieron con el reciclado de facilitar en la lista por ahí viene regidor vienen todos los vehículos que tenemos la obligación de asegurar en el caso de Mochubus se hace por seguridad que sale con estudiantes si bien no es propiedad pero tampoco no es del gobierno del estado entonces si no quisiéramos asegurar no pasa nada sin embargo lo más sano es que esté asegurado que transporta personal tengo que ver con la lista que aparece en dos caminos aparecen uno dos tres chiquis ¿ves? son los únicos que se usa porque si la misma está desviada no se va a usar aparece el barrio largo de dos puertas luego el barrio de cuatro puertas que son las que debes leer la fotografía muy potable así es porque aparecen estos si en tal y ver esto no se le haya realizado esta lista que aquí hay y ya está acordate que se hizo cuando el micrófono se procuraba en la visita 1-14 es el chasis de dos puertas no se si quiere decir esta la que se le utiliza es el chasis de dos puertas las ram son las de celular publicado este yo lo he hecho el chasis de dos puertas es el chasis de dos puertas las ram la racota es la salada de baja la que es la gris la racota la racota lo revisamos si esta lista nos la pasó tesorería específicamente el tesorero pero si si están en tesorero no tienen caso de estar pagando por ahí la racota la racota la patrulla esa es la seguridad 2020 esa es seguridad pública la racota la racota Toyota Jens Super esta también esta Toyota ¿es la de pasajeros? no es la urbana es verdad esta en el Volkswagen en el autobús incluso esta la Zavoch la 4 mil esa es la que trae de los puertas y caminas es el municipio ¿es el número 10? ¿en cual lista estas viendo? es la pagina 13 ok la Dodge Ram esa es el municipio la Sistema la Sistema la Sistema la dos puertas de los 9 vecinos ok lo revisamos los que no esta en el curso que los quiten definitivamente no tienen porque están pagando y los que están en el curso hay dos desvielados ¿Eso es mi lado? Si Están las dos economías que son las que son las que son las que es una salita yo no te voy a terminar yo no sé porque hay una en 2008 yo que se ya están también necesitas esta economía no es la que usan en Barres es que hay dos aquí no existe una cosa había dos ambulancias en taller ya salió una y parece que quedó todo bien, la otra ya tiene algo muy grave que estamos por sacarla también yo si considero que se para el seguro de las cuatro ambulancias Si, esa es la que hay que mostrar ¿Porque no se revisan en el listo del listado de los vehículos que tenemos en el servicio en uso que es el que consideramos que es un medio para el el seguro? ¿Se hace la lista, no la hace llegar? Hasta que hay una pregunta vence hoy o mañana todos los seguros, entonces sería riesgoso si salen este más bien que se realice si autorizamos que se realicen los que están en uso los que están en desuso que no se aseguren verdad, obviamente pues el más interesado soy yo porque va a recursos, este nada más no sé por qué se le pasaría aquí a para poco le pasaron la lista y el dato como tal por lo moviendo verdad que se revise y los que no estén en uso se quitan los que estén usándose si si nada más para los que están en uso ya se renueve el el centro verdad y ahora también un ver las premuras por hacer el día de hoy ya que se ha recordado la lista de agregar la cantidad si en realidad por que vuelve a tener que agregar la cantidad y ya que horas se hace llegar el digital de aquí hasta la lista de adecuado pero si se acaso el mes de mañana, se termina mañana a la vuelta pues que se escuelvan a la visión de las ambulancias lo cuento por mañana, de seguridad las ambulancias, autobuses que se han obtenido el de presidencia, el este anda un Chevy, anda el otro con razón del mar son algunos vehículos que si están y si normalmente el paquete no puede meterlos si, igual que a la repuren yo me acabo de mañana mismo, este, de depurarla y que nada mas que y en la siguiente sesión, pues ya ahorita probamos que se haga el gasco y en la siguiente lo lo aprobamos o o reconfirmamos si en votación lo comentamos por votación para con los terrenos mencionados quien este a favor de aprobar el punto numero 8 manifestar levantando su mano quien este en contra quien esta en contra quien esta en contra quien esta en contra punto numero 9 punto numero 9 aprobacion para la instalacion de autotransformador y mantenimiento del Pozo de Agua que gana la ciudad de Maravillas los pozos del municipio pues siempre han sido un dolor de cabeza cuando uno falla uno falla el otro verdad, en este caso es el Pozo de Maravillas que nos abastece de agua el ocote y aquella parte hubo un accidente en la carretera donde dañaron un posto de luz derivó en que hubiera una falla en el portal un corto y este de entrada para instalar el arrancador del Pozo de Agua para poder probar la forma pues obviamente necesitamos que el arrancador este en óptimas condiciones para saber si fue donde quedo la falla se necesita instalar el arrancador nos damos cuenta ahorita lo que le estamos pidiendo es la autorización para hacer el pago del arrancador del Pozo de las Maravillas nada mas el arrancador de los arrancadores pues es lo que va por fuera la bomba efectivamente que se le llevaron hubo un convenio nos van a cobrar hasta febrero hasta enero febrero entonces en su momento se pasara la aprobación del tema de la bomba en este caso en este caso es únicamente el arrancador el arrancador de esta cosa se tienen que pasar tres cotizaciones como lo explicaba en el punto anterior donde se proponen las tiendas a que otros y se van a hacer el gobierno donde este auditorio nos pide que se pasen que se asienten en el punto que se presentaron las las propuestas y que se aceptó la que más le convenió en este caso al municipio en este caso es la propuesta de Simen M.I.H. que es del señor Manuel Moreno Reyes el hijo de Don Juan Moreno desafortunadamente en nuestro pueblo no tenemos mucha variedad de donde elegir entonces si traemos procuramos las emergencias en el agua potable son a todas horas del ir por la noche entonces no nos podemos dar el lujo de decir tengo mucha oferta se cotizaron se cotizaron se cotizó el arrancador en otras en ATL y en SISTERI 10 mas sin embargo y eso la cotización de Simen fue la más accesible con 23.200 pesos para lo cual pido su aprobación para la aprobación de este gasto quien esté a favor con aprobado el punto número 9 aunque está levantando su mano señor presidente el punto número 9 es aprobado por la monedad de acuerdo punto número 10 autorización para la compra de bollas y el perdido Juan Pérez de la ley este punto ya lo hemos aprobado a petición de la regidora Carina de Lucy perdón de la regidora Lucy en la sesión anterior mas sin embargo por las mismas este condiciones y características que lo está pidiendo auditoría lo estamos este volviendo a a retomar donde presentamos tres tres cotizaciones son estas que tenemos que son las mismas este una cotización se está pretendiendo colocar cinco entonces cuatro o cinco pero cuatro o cinco está entre cuatro o cinco dependiendo este si los ponemos un poco mas abiertitos pues alcanzamos cinco pero vamos a ver la necesidad de si colocamos cuatro o cinco el numero de bollas va a ser el mismo el rendimiento es el que nos va a variar dependiendo como como se haga la compra tenemos una cotización de una empresa que se llama Andor Arquitectos por a ver ésta me la pago es que la otra la tenía ya ya las terminé a ver ah no este es dos ojos una cotización es una cotización es Ersan High Tech son 160 piezas o sea bollas 19.584 pesos 19.584 pesos los clavos para la instalación de las mismas 1.280 esta es la propuesta que por precio que es la que estamos proponiendo la otra cotización es por 21.600 pesos más 4.864 de los clavos y la otra que se dice es por 24.000 pesos estamos pidiendo que nos apruebe la compra con Ersan más este la instalación la vamos a hacer nosotros en este caso de acuerdo ya estaría el material creo que nada más son los clavos clavos y bollas clavos y bollas eh lo sometemos a su consideración quien esté a favor con aprobar el punto número 10 manifestado de las grandes semanas y lo presenta en el fondo que el punto número 10 es aprobado por unanimidad de acuerdo punto número 11 autorización para realizar el pago por la cantidad de 20.000 pesos al licenciado Arturo Navarro del despacho LM Partnership por concepto de sonarios por sus servicios de asesoría legal en el municipio de San Diego de Alejandría para dar el correcto seguimiento a la solicitud de la empresa ajena agropecuaria SADCB para la instalación de granjas en la comunidad de San Miguel de Rosco eh como es el conocimiento de la mayoría si no bueno ahorita lo vamos a expresar la empresa ajena agropecuaria empresa dedicada al tramo pecuario en este caso aves y cerdos tiene la intención de construir instalar granjas en un predio en el cañón que es en la comunidad de San Miguel de Rosco dichas granjas ni la comunidad de San Miguel de Rosco está de acuerdo en su instalación ni el ayuntamiento en este caso su servidor no el ayuntamiento su servidor no está de acuerdo que se instalen estas granjas se está buscando el sustento jurídico para poder dar un no a esta a esta solicitud esta solicitud viene desde la administración anterior le han dado seguimiento y creo que estamos en el mismo entendido que es no verdad porque estuve viendo todo el proceso mas sin embargo si damos un no sin sustento se van a lo jurídico y no lo van a hacer en un sitio obligado en un acercamiento que tuvimos con el exgobernador Miguel Márquez nos presentó este a este bufet de asesores que son con los que él trabajaba cuando estaba en su gestión como gobernador estuvimos yo ya fui en una ocasión Maricruz y Alejandro en dos ocasiones más y nos dieron un protocolo a seguir para ir agotando las instancias obviamente pues no no trabajan de a gratis aunque vayamos recomendados nos dijeron que nos van a dar un precio especial por ser este un caso que nos estaba encargando el buen amigo Miguel Márquez y nos está cobrando la cantidad de 20 mil pesos por llevarnos el juicio acompañarnos más que todo acompañarnos en el juicio hasta hasta el término de conclusión del mismo están solicitando no solicitando nos cobran 20 mil pesos por la asesoría jurídica y acompañamiento señores si si es un pago único estamos bien recomendados la verdad es que dijo se cobra por etapas sin embargo por tratarse por tratarse de una situación especial no más de esta cantidad inclusive ellos nos están dando hasta las formatos para contestación ya llenos ya nada más para que los se los mandan se los mandan en digital y los firman quien tenga que firmar la idea como les decía en un principio es no no la instalación por el no está por el daño que generaría en el subsuelo la contaminación que generaría en el subsuelo siendo que en esta cuenta donde pretenden instalarse está el principal pozo que abastece la cabecera municipal está dentro de la cuenca entonces este es un argumento que lo tenemos que hacer válido nos va a contaminar no digamos en el corto plazo pero pudiera ser 10 años 5 años no sé contaminar el pozo y es el que nos abastece es el principal que va más allá del pozo está la condición directa que se genera con el estado del signo de Maracuato en el caso por ejemplo del desemboque de toda la agua que se generaría de las granjas iría a la presa de campo la presa como está en un lugar ubicado como polo mágico pues prácticamente este 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 entonces vendíamos a a terminar su mitad lo turístico de impacto independientemente de eso de esa presa hasta las veces en 12 comunidades por el estado de Maracuato incluso es que no tengo un resto el dato pero son todas las arañas a a a a a a a a a hay hay función de agua que se genera a San Francisco de Rincón y otra que llega a Salud de Maracuato el tema es un tema complicado que se ha venido trabajando por más de dos años no sé si haya un acercamiento directo por ejemplo con la GIA o con la Secretaría de Educación de bueno la Secretaría de Medio Oriente en en Jalisco que les pueda que nos pueda apoyar directamente con esta asesoría eh ellos traen el tema el cuando la Secretaria de Educación la Secretaria de Ecología de Guadalajara con el Secretario de Jalisco conocen el tema saben porque hasta estas instancias se generó entonces no sé si se pudieran a lo mejor evitar este gasto y apoyarse directamente con con ello eh te comento repito raro ya estuvo con el Secretario Sergio Graal este totalmente está enterado del tema no está no está analizó con su departamento pero lo traen en tema fresco por petición también inclusive del Miguel pero no les interesa en pocas palabras y si nosotros no ponemos lo que está de nuestra parte es una empresa muy fuerte y no no me gustaría hablar de más verdad pero si necesitamos me aventaron me patearon el bote como luego dicen me patearon el bote a mi cancha tengo el teléfono particular del secretario con la que ya no obviamente pues nos hemos apoyado pero no traen la capacidad jurídica como para apoyarnos en estos temas el despacho que nos están recomendando es el que les sacaba al gobierno del estado todos los temas de medio ambiente están especializados totalmente el día de hoy la misma secretaría de ecología no sé cómo se llama en Guanajuato mandó gente fueron hoy estuvieron en el sitio fueron a valorar a verificar porque están coadyuvando con nosotros verdad y reitero está mal que lo diga pero la secretaría de medio ambiente me pateó el bote a mi cancha o a nuestra cancha pero soy un poco de este lado verdad entonces si considero que lo comemos tal cual debe yo creo que una inversión de 20 mil pesos para el daño que nos puede generar no es nada verdad y por alguien que efectivamente en este caso el estado de Guanajuato es el más afectado aún están poniendo también de su parte lo que les corresponde nada más pues aquí lo que se trata es de inclusive estamos valorando ya hasta manejarlo por el lado de la Comisión Nacional del Agua no nomás de la semana por la Comisión ya estamos involucrando a la Comisión Nacional del Agua es un tema de agua y les conocían de ellos de hecho y hay una que se define en Guanajuato en el ciudadano de Marisco donde a nivel del parágrafo también apoyó directamente a hacer énfasis en ese tema y está de conocimiento incluso hay un oficio generarlo por ese tema tenemos conocimiento de que tenía cuatro cosas con nuestros trabajos cuando no tenían los peces que no salen a todo lado por la situación de la pandemia siempre nos tocábamos con con personas diferentes entonces cada vez que llegamos a volver a explorar tu problema y no le decimos en este tema pues eso es lo que sigues haciendo que que hace el estadounidio en el planeta van ya entregaron el plan donde el plan parcial estuvo realizando las acuas ya no se realizó el inicio la realización del plan parcial se le solicitó se le solicitó el papel se le solicitó el plan parcial se le solicitó el plan parcial se le solicitó el plan parcial y estamos tratando de ir con mucho como avanzar con mucha certeza para no por donde ellos puedan llegar sí y es que incluso el tema de los pozos que dicen es que ya se percoraron cuadros y ni siquiera había conocimiento son muchos detalles que nos dan la idea de que necesitamos irnos por otro lado avanzando con con mucha cautela que de veras o sea como de veras siga asegurando y pues es lo que refiere el presidente son instancias de gobierno que a lo mejor pues si nos pueden asesorar pero no sabemos que estamos jugando estamos jugando las pocas palabras entonces y el despacho si está muy metido está muy sí analizando reglamentos analizando leyes donde nos pueden echar mano y es que todo es ocupativo y a lo mejor eso no lo van a hacer las secretarías habrá gente muy capacitada que ya esté con mucho conocimiento en los temas pero como dice el presidente pues nos van a terminar echando la vuelta a nosotros lo que queremos es cuidar la intención es cuidar todo el procedimiento vale exactamente hacia dónde avanzar cómo avanzar y de qué argumentarnos para evitar cada paso para cuidar eso que la respuesta final sea es muy sustentable muy sustentable y en realidad si es mucho trabajo es mucho trabajo porque si hay que ver de dónde de dónde agarras argumentos para cada contestación que se les dé a ellos cada paso que damos como municipio y como equipamiento que vaya muy a mí pues porque es un tema importante muy importante muy importante muy delicado y la cantidad pues que a mí una persona no se me hace no para ningún proceso seria y nos van a acompañar y decir esto nos puede llevar nos puede llevar un año nos puede llevar a uno por más puede ser que se deje la administración y todavía no concluyamos el proceso porque se van a parar la idea es agotar todos los pasos todos los pasos y hasta que tengamos certeza de que ahora sí se les puede decir no y no hay de dónde llegar entonces concluimos pero si no mientras hay que ir nosotros siguiendo paso a paso paso a paso lo que establecen las leyes y sus reglamentos para que este asunto no défica a los sueltos y llegue a la vida y que sea con certeza y nos van a tener es un 20 mil pesos por todo el asunto que nos damos un año si nos damos dos si nos damos toda la administración esa es eso nos dejó y así debe de ser pues no sé si hay algún otro comentario lo sometemos por favor quien esté a favor con aprobar el punto número 11 manifestarlo levantando su mano lo presidente le informe el punto número 11 es aprobado por unanimidad de acuerdo punto número 12 autorización para realizar el pago de aportación anual OPRI a la fundente municipal del medio ambiente al 2 norte por un monto de 30 mil pesos este es un convenio que se firmó en el 2020 por la anterior administración un convenio de de aportación municipal de 30 mil pesos que la cual le quisiera pedir a a la regidora maestra Liz que si nos apuntas un poquito del tema eh me mandaron la copia de la creación estuve en una reunión que hemos estado en dos reuniones eh nada más nos solicitaron el pago nos mandaron la la copia de la creación del del convenio de creación en el 2020 donde ustedes están de acuerdo en que se haga esta aportación de 20 mil pesos firma tú y el licenciado Silva 20 mil perdón 30 mil pesos no sé si la verdad creo no creo estoy en el entendido que es para la operación del PIANES que es la junta intermunicipal este alto norte verdad si en este caso eh la solicitud por parte de la director de la junta ella eh lo puso a consideración de todos los municipios participantes eh la visión donde requería un sustento económico para poder funcionar para poder incluso comprar este mobiliario y adaptación de su funcionamiento y la cuota que se manejó en ese momento fue de 30 mil pesos en donde pues usted entenderá que hay situaciones en las que ya están ahí este apruebas porque apruebas sí ese el con ese dinero se se iba a hacer este la compra incluso de un vehículo ya se había aportado anteriormente al principio de la de la de la congregación ya se había hecho una aportación y ahora sin hacer la compra por ejemplo me quedé con el tema de un vehículo me quedé con el tema de mobiliario y y los gastos incluso de personal así es así es esta aportación es de los 30 mil pesos de San Juan ¿verdad? si estamos hablando del ejercicio de 22 la aquí hay una es la la junta local la última que se creó en Calixto que les funcionó muy bien en la costa en Valle y fue guardarnos como tú San Diego o tú un rechazo que transcribes en alguna punta si así tú recibiste cierto rechazo del organismo estatal del medio ambiente ¿cuál es eso? entonces para la operación en lo que es esa aportación mencionada en los 100 mil pesos estuvieron presencia de la 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 y y a la y no tienen nada más de la 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 como apoyo a los asistentes. ¿Pero quién está la bolita? Sí. ¿Cuál fue muy similar con ustedes? El mismo caso que estaría... Podemos no pagar este signo, ¿no? Claro. Ahí nos van a ir pegando el adentro para conseguirlo. No sé si alguien tenga algún comentario o quiera conocer más del tema. Nada más de un poco romper. La G.A.T. es la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos Norte, la que se supone que nos apoya a todo lo mejor con temas propiamente de conservación del medio ambiente, de preservación de las áreas naturales. Nosotros le hicimos mucho toda la situación de los latidos de agarra. Yo creo que los escucharon, no se han dado cuenta que... que en toda la zona de la área, con esa... que te sonando con tu cara, que sonar más vigilando un águila, que se iba a sacar, que se iba a conseguir. Entonces, a los abuelos, teníamos dos huevos y le los dos, y los abuelos, y no lo tienen ni su cuerpo. Ahí está en las águila, pues. Y compró una mañana dentro de... seiscientos, ochocientos. Ya traigo otro tema. La Maniposa Monarca llega a Ojo Aerosio. ¿Por qué? ¿Por qué? La situación de la organización 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 de la organización? ¿Nos escucharon? ¿La situación de la gana? ¿Nos escucharon? Sí, en una dirección. ¿Qué pasó? Ya por lo menos vinieron a visitar el proyecto. Ya vinieron a visitar el proyecto. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues si no hay más... En relación al tema, lo sometemos a abogación. Ya está el acuerdo con la prueba. El punto número doce, en la administración de las plantas humanas. Ya el presidente le informe que el punto número doce es aprobado por una actividad. De acuerdo. Punto número trece, ratificación del acuerdo que aprueba y autoriza la disolución y liquidación del organismo público descentralizado de la administración pública municipal denominado Instituto de la Mujer. Ya es un momento, les habíamos pedido que se iniciara el trámite a la disolución de este instituto. Yo pedí. Ya se iniciaron los trámites, nada más se nos pide. Maritín, ¿tienes el punto calpado? Sí. ¿Me apoyan? Bueno, con todo el trámite del despacho de Guadalajara que nos asesora también nos apoya. Con los otros temas mayores que tenemos pendientes. Y es precisamente para poderle dar seguimiento. Bueno, para poder llevar a cabo la liquidación, el procedimiento pues es que es el nombre uniquilador, que se establezcan las reglas de liquidación, que sea monumentario, que sea... O sea, es mucho el proceso. Y nos proponen un acuerdo que le voy a dar lectura si están de acuerdo. Le doy lectura para que quede constancia que es lo que se va a especificar en acta, porque así lo necesita, se necesita para el procedimiento. Se somete a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que tiene por objeto la disolución y liquidación del organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal de las Mujeres. Acuerdo. Primero, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de la Eugenia de Jalisco aprueba y autoriza la dispensa de trámite por causa justificada, ello en virtud de la premura en la atención de los derechos del género. ...decentralizado denominado Instituto Municipal de las Mujeres, por lo que se ordena, se lleve a cabo todos los lineamientos para ejecutar las acciones conducentes. Tercero, se faculta a los funcionarios encargados de la disolución y liquidación del organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de las Mujeres, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para la realización de este fin, en pleno y restricto de los reglamentos y reglamentos municipales y leyes estatales señalados en el artículo 2 de los lineamientos para la disolución del organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de las Mujeres. Cuarto, el ayuntamiento constitucional del municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, constituyó en pleno, aprueba, al presidente municipal, licenciado José Luis Sánchez González, a un liquidador para que lleve a cabo la disolución y liquidación del organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de las Mujeres, en todos y cada uno de los puntos descritos en el ordenamiento municipal señalado en esta exposición de motivos. Quinto, se ordena la publicación del presente ordenamiento en la receta municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco. Cuarto, el día siguiente, a 20, su aprobación y una vez publicado mismo, emita ser un tanto del ordenamiento al Congreso del Estado de Jalisco de conformidad a lo señalado por el número 42 de la Ley de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Y sexto, de todo lo aquí ordenado, se instruye al encargado de la Ciudad Municipal que forme un expediente en el cual se tenga debidamente documentada en materia presupuestaria la disolución y liquidación del organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de las Mujeres, y se vigile el debido cumplimiento de la incorporación de los fines que forman parte de la Ley Municipal bajo el concepto de dominio público. Serían seis puntos que se asignarían en acta como acuerdo de ayuntamiento, y se estaría autorizando también que se publiquen todas las reglas para llevar a cabo de liquidación, como se señala en cada uno de los puntos. En sí es nuevamente para el tránsito y nos pide que el texto salga así en acta de ayuntamiento. Entonces, no sé si hay el mes. Que le esté a favor con aprobar el punto número trece, manifestarlo levantando su mano. Señor Presidente, recuerdo que el punto número trece es aprobado por unanimidad. De acuerdo. Punto número catorce, ratificación y ampliación del punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, respecto de la obra de rehabilitación del retaje sanitario en la calle Abasolo, entre calle Matamoros y Francisco de Madero. Es que el mismo caso de las anteriores, nada más este punto ya sería aprobado. Más sin embargo, queremos que quede aceptado en acta los tres presupuestos para dar formal cumplimiento a auditoría. La empresa Andor Arquitectos fue quien llevó la obra de 69.1956, arquitectura más diseño. Había presupuesto 77.776.58 Y, Hugo Alberto Pérez Armudio, 80.034. Esto es para dar, para cumplimentar la aprobación que se hizo en la sesión del catorce de octubre, únicamente para que se acepte y quede como antecedente para la aprobación de los tres presupuestos. Nada más, posiblemente, pues, la relación a la aprobación dice, ratificación y ampliación no serían más comunes y más entendidas porque lo que se está haciendo, vamos a hacer los otros dos, pues, el obra ya se gustó, ya se tomó, y el par para efectos, pues, de... Si, 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 en lugar de ampliación y ampliación, ratificación y rectificación. Por el concepto, nada más, porque ampliación, yo de un momento te digo que simplemente iba a llevar contigo, pues, o sea, la segunda parte de esa rehabilitación. Y el concreto es nada más para anexar los presupuestos. Que es correcto. No se va a realizar el otro, sino que se va a hacer. ¿No se va a hacer? Sí, es nada más, en lugar de que la convocatoria menciona ratificación y ampliación del punto de acuerdo, Entonces, nada más, en la sugerencia, que si la revisión de autor, o por qué es una rectificación, que lo que se ha explicado es que se la revisamos otros. No, nada más. Bueno, no sería rectificación tampoco, porque, nada más es, este, anexando la... Pero, en ese punto, porque la ampliación... No, sí, 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 sí. Y se veía la ampliación. El tema de, de hecho, de poner en flexión lo que se van a agregar las cotizaciones que no se hizo en la sesión correcta en línea, por eso se puso como ampliación. Pero, ¿es decir que no se fue? Entonces, todo eso no es en la compensatoria, ya como la exposición que hizo, pues así quedaría el acto, o sea, la comunicatoria se puso en una forma, pero la exposición fue en relación a lo que se necesita solamente, no es ampliar como la obra no es ampliar. Sí, el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha. Sí. Y hay por platicarles que afortunadamente esa obra en que sí, sí solucionó el problema, este de, que se estaba suscitando en esas calles. Afortunadamente, no porque era un riesgo que estábamos corriendo, el decidir si romperle ahí o, era casi un volado, y afortunadamente era. Sí. 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 Este de acuerdo aprobado en punto número 14, manifestarlo levantando su mano. Señor presidente, le imponemos que el punto número 14 es aprobado por unanimidad. De acuerdo. Punto número 15, ratificación, perdón, y rectificación del punto de acuerdo aprobado en sesión anterior sobre la compra de uniformes para seguridad pública. También era un gasto aprobado, pero inicialmente era por 35 mil pesos. A la hora de revisar una calidad de meditaba, y este, se cambió de proveedor, la última fue de 45 mil, se les compraron, aquí lo tengo, y son 3 mil pesos, se les compraron un gasto por 44 mil 999 pesos, aquí si hay rectificación, cambia de 36 mil dos, canto número 14 mil pesos, que se bearingan por donde 레�? Sí, que me recat Puisque tutaj STEPS, Sí es que estaba viendo pantalones de medio, particularly bouncy, un 10.7 .7. DaimeRIC saqué, yo pensaría su argumentación visual, no quiero resolver, desde qué pareció, porque este?", Son 14 pantalones tácticos 14 camisas tácticas manga larga 14 cachuchas 14 fajos 14 pares de botas y 14 chamarras para el total de elementos que en la actualidad tiene la corporación comentarles que el uniforme que traía estaba medio desgastado entonces había la necesidad de dotarlos de su de su vestimenta les platico un poco el día de hoy también asistí a una sesión de en Lagos de Moreno de seguridad y nos van a dar un racer interesante yo les pedí aquí un apico y me dice no pero un racer y me dice no escucho que un racer para seguridad y en este caso tiene un racer para San Diego bueno ya crecemos ya crecemos ¿verdad? lo sometemos a votación o hay alguna observación en relación al punto que no entera por favor con aprobar el punto número 15 manifestarlo levantando su mano señor presidente el punto número 15 es aprobado de acuerdo punto número 16 ratificación y aclaración del punto de acuerdo sobre la reparación del pozo es el mismo caso de los anteriores ya se veía este gasto ya se veía nada más es el mismo caso presentar las tres cotizaciones para dar al formado un pimiento y quede comprobado el gasto se presentan las tres cotizaciones una de M y M que también es de de mello este otra es también el arrancador este es el arrancador del pozo de la ladera el pozo de la ladera es el que se encuentra ubicado aquí en el vallado aquí se presentan las tres cotizaciones una por 37.640 de M y M M y H en la que se aprobó la otra bueno 39.927 y 32.927 bueno se presentan las tres cotizaciones es para darle el formado cumplimiento ya está aprobado el caso que había en sesión anterior es para darle el formado cumplimiento de la ladera no sé si tengan alguna alguna observación quien esté a favor con la prueba del punto número 16 manifestarlo levantando su mano señor presidente le informo que el punto número 16 es aprobado por unanimidad punto número 17 asuntos varios nada más en el asunto varios hacerles el favor de ir a regresar en la próxima sesión tenemos que que pasar a por la observación nada más para que van a favor de checar sus correos no les ha llegado el día de manera que decidió ante su arreglo y también hacerse su conocimiento que el día 25 de noviembre anduvo aquí la terrera municipal del lago de moreno haciendo una colecta de animalitos en estado de calle caninos en estado de calle los cuales pues se alcanzaron a apuntar los invitados y se los llevaron a la ciudad del lago de moreno donde les buscan un hogar en próximos días vienen porque el problema en el municipio es mayúsculo se estaba creciendo mucho y no hayamos que hacer verdad porque milagros querían y me los quería entonces logré con el presidente del agua con Anteputli hay buena relación y accedieron a llevarse los salarios de moreno entonces en próximos días vienen van a ver los días que sean necesarios obviamente avisarnos que en las colonias donde van a llegar para que no se vayan a llevar uno que sí tenga doble para generar una situación de molestia es meramente informativo era un problema que estaba suscitándose en el municipio y estaba creciendo a pasos aquí y ya no sé si alguien de ustedes tenga algún punto algún punto que exponer al pleno me comita la señora con un segundo me ha mencionado dos pacientes de la vida y está muy despidado de que la 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 que se habría una manera de dar un empezar había un marco de lo que estoy callando y ahora lo que estoy a ver el 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 ¿Y si se entiende algo de la casa de la noche? ¿De nena? No, no. No, no. Se va a hablar de adobo y se pone ahí en un agua y se ve que... No sé de qué es el otro, pero... Está muy desmigable. Si, si mandamos a los de... Si llega un costo de repente a los de los finales, para luego pasar un mes o menos, es la propuesta de servir de la barra, que es muy difícil, que es muy difícil. De acuerdo, si lo... Si mandamos, le den una... No sé si alguien más tiene algún asunto que tratar. Bueno. Punto número dieciocho, clausura de la sesión. Pues, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las ocho de la noche con treinta y siete minutos del día miércoles primero de diciembre del 21, damos formalmente concluidos los trabajos de esta sesión número cuatro, ordinaria de ayuntamiento. Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.